Dios te bendiga, te saluda Manuel Castro y bueno el día de hoy nuevamente regreso para compartir el devocional diario cristiano exaltar a Jesús, en este caso titulado honrados por tener un huésped de honor y bueno te preguntarás cómo exaltar el nombre de Dios en nuestra devoción. En la Biblia encontramos salmos llenos de alabanza y honra a Dios y David el escritor exaltó a Dios en el Salmo 28 7 cuando dijo el Señor es mi fuerza y sobre todo mi escudo en él esperó mi corazón fui ayudado y se gozó mi corazón. Bueno él dice también con mi canción te alabaré que hermoso versículo no bueno para introducir este devocional también te comparto el texto bíblico que se encuentra en Mateo 28 20 el cual dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y bueno Cristo tomó sobre sí la humanidad puso de lado su manto y sobre todo y la corona reales y renunció a su exaltada posición en las cortes celestiales sobre todo al revestir su divinidad con la humanidad Cristo rodeó a la raza humana de un largo brazo humano se encuentra en la cabeza de la humanidad como salvador y no como pecador puede ocupar esta posición con la seguridad del pecador porque sobre todo en su alma divina no hay ni la menor duda verdad no hay ni la menor mancha de pecado gracias a su santidad puede quitarnos nuestros pecados y sobre todo colocarnos en terreno en un terreno ventajoso frente a Dios y bueno si tan solo solamente creemos con él y confiamos que él es nuestra santificación santificación y sobre todo nuestra justicia el ha prometido que si le pedimos su sabiduría él no la concederá pero bueno no siempre no siempre es esencial que conozcamos todas las causas y las razones deshonramos a Dios cuando nos esforzamos por conseguir la ayuda de alguien que pensamos que comprende nuestro caso y que nos puede ayudar acaso no nos ha dado Dios a su hijo unigénito no está Cristo muy cerca de nosotros y acaso no nos concederá la ayuda que necesitamos he aquí yo estoy con vosotros todos los días asegura el señor hasta el fin del mundo evidentemente vemos que su palabra repite esa promesa vez tras vez así es que la escritora de este matinal dice no me sorprende ver que en el tiempo presente cuando está en este que estamos haya tanta debilidad donde debería haber fuerza la razón de esto es porque en lugar de sobre todo beber las aguas de Líbano nos esforzamos por apagar la sed de las cisternas de las tierras bajas que no contienen el agua de vida confiamos en los seres humanos y quedamos frustrados y a menudo confundidos al darle la espada a Cristo para buscar sobre todo la sabiduría en seres humanos infinitos le hemos hecho una gran deshonra a nuestro maestro continuaremos acariciando el pecado de la incredulidad sobre todo que nos envuelve tan fácilmente o echarnos de nosotros este peso de incredulidad y sobre todo acudiremos a la fuente de fortaleza creyendo que seremos objeto de la piedad y compasión de aquel que conoce nuestra constitución y que nos ama sobre todo de tal manera que dio a su propia vida por nosotros y soportó en su propio cuerpo los azotes que lo castigaron a causa de nuestra transgresión de la ley de Dios una pregunta todo esto lo hizo para que pudiéramos transformarnos en prisioneros de la esperanza así que no somos corteses con Cristo no reconocemos su presencia no nos damos cuenta de que él debe ser nuestro huésped de honor como el título de este devocional y bueno también de que estamos rodeados por su extenso brazo que en tanto que su brazo divino nos acerca o nos hace sobre todo se hace del trono infinito olvidamos que el vestíbulo del cielo está inundado con la gloria que procede de Dios que para que su luz pueda descender directamente sobre las personas que buscan la ayuda que solamente Cristo puede dar a la mujer de Samaria le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua de vida si lo cita Juan 4 10 y el libro manuscritos página 144 descrito en 1901 bueno pues bien gracias por recibir este hermoso devocional de hoy exaltar a Jesús mi deseo es que cada devoción que realicemos cada día sea una nueva experiencia de comunión cristiana con sobre todo con lo más sublime que es nuestro Dios y hoy te invito nuevamente a unirte a este devocional cristiano en línea exaltar a Jesús suscribiéndote y sobre todo activando las notificaciones de este canal además también que puedas seguir siendo bendecido y sobre todo al compartir el estudio bíblico de este corto devocional que otros puedan tener ese encuentro con Dios y experimentar una nueva experiencia devocional cristiana y así juntos exaltemos el nombre del Señor Jesús y como dice la autora de este devocional Elena G. de White deberíamos dejar que nuestra mente se explaye en las preciosas características de nuestro Señor deberíamos contemplar las ricas promesas de su palabra deberíamos meditar acerca de las glorias del cielo pues bien te invito a seguir viendo más devocionales cristianos de este canal que serán de bendición para ti y sobre todo como te comentaba para quien los compartas quien te estuvo contigo fue Manuel Castro que el Señor te bendiga ricamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!